Música Música Y aquí es el pie de guerra, aquí está tu afición Todo está listo aquí en Obregón, hace un orgullo y herencia de honor Ya está lista la fiesta, la fiesta de Beybol y la tribu Y aquí es el cañón, vamos con todo lo que aquí está el tricampeón Todos somos, y aquí es el Obregón Y en todo el Pacífico no hay otro mejor Aquí estamos y aquí, el pie de guerra, aquí viene una Y otra carrera, todos y camiones, no hay cualquiera Y la traiga y aquí, ¡corre con mi nena! Música Y aquí es el pie de guerra, aquí está tu afición Todo está listo aquí en Obregón, hace un orgullo y herencia de honor Ya está lista la fiesta, la fiesta de Beybol y la tribu Y aquí es el cañón, vamos con todo lo que aquí está el tricampeón Todos somos, y aquí es el Obregón Y en todo el Pacífico no hay otro mejor Aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Y aquí está el Obregón, aquí está el Obregón, aquí está el Obregón, aquí está el Obregón Gracias por ver el video.